Bueno, pues aquí empieza nuestra travesía, nueva excursión al nevado de Toluca. Estamos saliendo de la estación refinería. Esta es la ciudad de México. Y miren lo que encontramos. A nuestra señora madre de Guadalupe María. Vamos a ir al nevado de Toluca. Y aquí vamos a ver al señor Alan Castañeda. Como ya lo ha visto en reiteradas ocasiones, en videos pasados, en aventuras pasadas. Pues ya vamos a esperar que llegue. Tenemos la super maleta. En esta ocasión se vuelve a ver el casco. Y pues esperamos pasándolas muy bien. Y pues agradeciendo a todas las personas que ya se suscribieron también a nuestro canal. Esperamos que esta nueva aventura les guste mucho. De todo corazón, les mandamos un fuerte abrazo. Desde la ciudad de México. La capital de la República Mexicana. Bueno. Pues vamos a continuar. Este es el primer video de esta nueva aventura al nevado de Toluca. Primera parada. La ciudad de México. Primera parada. Primera parada. Primera sozusagen. Primera parada. La construcción de los dos estilos, ya que no empezamos bien temblanito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner el siguiente camino que tenemos. Gracias por ver el video Pues ahí van los compañeros Un paso firme Seguro También Se va a tratar Pues No detenerse mucho Están las piedritas un poco Flojas Y bueno Vamos a ver que Que Dios dice en este camino Lo cierto es que El clima es más que Fabuloso Día de hoy Para este ascenso Bueno continuamos un poco más arriba Bueno acá acabamos de subir unas rocas Bastante Interesante Las condiciones Son fabulosas Pero bueno Ahí no vamos a tener que irnos Ahorita seguimos grabando Amigos Están las rocas ¿Qué es eso? Pude Primero ¿Qué es eso? Comisión La cruz Ya ve, te amo, ya ve La cruz La cruz Gracias a todos los amigos que ya nos siguen A los que se han Suscribido a nuestro canal Recuerden que Entre más seguidores Más aventura A ver la camineta de su Una vez gana Desde La vista es espectacular Ya ve, te amo Dios te amo Gracias por este momento tan hermoso Estamos en el cielo, amigos Ya llegamos al cielo Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Ahí tenemos al dock, Karina también está presente en el levado de otro rato. Vamos a ver si despejo un poquito más. Vamos a ver más tardito que vamos a seguir por acá. Ahí tenemos que cruzar y para ustedes la primera de varias y más. Vamos a ver que sigue adelante. Oficialmente cerramos el tiempo de subida y bajada. Bueno, desde allá hubiera sido como 5 horas. Van a dar 6 horas de que puse a correr mi cronómetro. Y vean ya la cantidad de coches que hay. De este lado también hay más. Todos esos coches. Allá hay más coches y hay mucha gente, mucho turista que viene a disfrutar de este hermoso lugar. El Sinatecatl o Nevado de Toluca. Que en agua significa hombre desnudo y pues realmente es un lugar bellísimo. Con un par de lagunas preciosas. Un recorrido alrededor del cráter que le dicen la circunvalación. Créame, súper divertido. Aunque es fácil marearse allá arriba. Y se recomienda pues venir ligero del estómago. No haber comido mucho porque sí, sí da el vértigo tremendo. El Nevado está pues de ese lado allá para allá arriba. Y está hermoso el Nevado de Toluca. Ampliamente recomendado. Valió la pena el viaje. Valió la pena la inversión. Valió la pena el tiempo. Valió la pena todo. Y quiero agradecer especialmente en este video a la familia de Alan Castañeda. Quien me trató como un rey en su casa. Me dieron de comer riquísimo. Me ofrecieron una cama deliciosa. Me trataron súper bien. Y además tuve la oportunidad de ver la foto legendaria del bisabuelo de Alan y de Aldo. Que son amigos que ya han estado en pasadas aventuras. El bisabuelito Félix. Que también fue uno de los primeros en subir al Popocatépetl. Y tener fotos de eso. Ya de eso hace muchos años. Ya el señor ya está con Dios. Pero pues fue también una maravilla ver esa foto de parte de su abuelita. El papá de su abuelo de Alan. Entonces este video cierra agradeciéndole a él. Espero que ya vengan ellos de regreso. Acá está el coche en el que nos trajeron. El doctor. Y bueno este... También Karen que también fue importantísimo en este paseo. Bueno pues ya hemos dejado la casa de Alan Castañeda. Ya nos dirigimos a Puebla de nuevo. Y estamos en la línea del metro. Vea que... Que lugar tan chido. ¿Por qué tan chido? Porque está vacío hoy. Y está súper súper bien. Ahí viene ya el metro. Gracias por acompañarnos amigos en esta aventura al Nevado de Toluca. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!